Has llegado tarde a casa Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Mientenme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mientenme, que tus ojos digan la verdad Mientenme Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor Las mentiras nos han unido, las aceptamos los dos Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós Mientenme Porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mientenme Mientenme Que tus ojos digan la verdad Mientenme 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 Porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mientenme Mientenme Que tus ojos digan la verdad Mientenme